Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿lo cree usted? Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Él cuida de las aves, la Biblia dice así Jehová es mi pastor, nada me faltará Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Cristo me ha faltado En la noche oscura, en los días del cueva Nunca Jesucristo me desampará Nunca, 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 nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Cristo me ha faltado En la noche oscura, en los días del cueva Nunca Jesucristo me desampará Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Él cuida de las aves, la Biblia dice así Jehová es mi pastor, nada me faltará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado, en la noche oscura y en los días de prueba, nunca, Jesucristo me desamparará. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado, en la noche oscura y en los días de prueba, nunca, Jesucristo me desamparará, nunca, Jesucristo me desamparará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en cuida de las ades, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca, Cristo me ha guardado Nunca, nunca, Cristo me ha guardado En la noche oscura, en los días de prueba Nunca Jesucristo me desamparará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, Cristo me ha guardado En la noche oscura, en los días de prueba Nunca Jesucristo me desamparará Amén Amén Gracias te damos Señor Jesucristo por tu amor, por tu misericordia que tú has tenido para con nosotros darnos un día más de vida un día más de gratitud Señor un día más de alabanza nos sentimos agradecidos nos sentimos contentos Señor que hasta aquí hemos podido adorarte hemos podido bendecir tu santo nombre hasta aquí hemos podido orar Señor hemos podido cantarte y somos más que agradecidos porque sabemos que tú siempre nos has guiado tú siempre nos has fortalecido oramos en fe que seas tú obrando en cada uno de nosotros llora Padre Celestial a dirigirme a tu presencia oro por nuestro hermano Pastor José Fonseca para que tu Espíritu Santo sea obrando en su vida Padre sea controlando ese hígado Padre controlando esa vesícula Padre sabiendo y conociendo que estamos en tus manos todo está en tus manos Señor y sabemos que tú tienes la última palabra Señor lo encomendamos en tus manos Señor y nosotros también encomendamos en tus manos a la madre de nuestro hermano nuestro hermano Rodríguez que estuvimos anoche conversando con ella conversando también con su Padre tu gracia, tu Espíritu Santo sea obrando Padre sea canalizando tu palabra sea obrando en la familia Padre porque sin ti nada somos Señor te damos las gracias también esta noche porque nuestra hermana Génesis Padre ha tenido su primer niño Padre la gracia tuya ha sido con ellos Señor y oramos en fe que ayude a sus padres y ayude a su madre y ayude a su hermana te lo pedimos por tu palabra y nosotros ahora nos dedicaremos Señor a tu palabra Señor tu palabra que es viva y eficaz y donde quiera que tu palabra en estos momentos se esté oyendo seas tú sanando Padre si hubiera un enfermo tú eres el gran sanador Padre si hubiera algún hermano preso tú eres el gran libertador Padre si hubiera algún hermano que no encuentra consuelo que se está angustiado o apenado tú eres el gran consolador Señor te damos las gracias tu dijiste en tu palabra no dejaré huérfano enviaré el consolador así que Padre te damos las gracias te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y voy a leer la misma escritura que leí el domingo mi hermano ahora quizás les lea hasta la esposa del hermano Carlos Augustos Amén y si no está el hermano Carlos está aquí ah no vino ah fue a los vilos Amén leemos entonces mi hermano Mateos 17 Mateos capítulo 17 versículo 1 en el nombre del Señor Jesucristo 6 días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él y entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una nube desde la desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo levantaos y no temáis y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús Padre te damos la gracia ante lo sobrenatural solamente aquel que viene predestinado podrá verlos el otro clase del hermano no lo va a verlo y todo para él va a ser cuestionar todo va a ser para el duda todo para él va a ser razonar y no ver tu palabra pero para el creyente verdadero Señor tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o fila y aunque el creyente el creyente espiritual no viera nada lo sigue creyendo le damos las gracias y ahora permítanos entrar en tu palabra en tu amor en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén amén vamos a sentarnos y vamos a esperar que el Dios de la gloria le sea ayudándole el domingo quizás no pude entrar a leerles nada porque Dios me guió hablarle sobre realmente sobre qué estamos sobreificando cada creyente tiene que examinarse en su vida si está edificando su vida espiritual sobre el fundamento de apóstol y profeta siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo la palabra siempre viene para ver cómo está nuestra vida la palabra no viene para criticar al otro sino que la palabra viene para ver cuánto nosotros estamos creciendo en el espíritu amén cuánto en nuestra vida estamos prosperando así como hoy día quizás usted se levantó en la mañana y se pudo comer un par de huevos o quizás se tomó una taza de café con leche entonces de acuerdo a lo que usted comió en la mañana será la fuerza que tendrá su cuerpo para poder trabajar luego vienen las doce mi hermano la una quizás las dos y se sirve una comida mi hermano y luego quizás le da un sueñito cortito nosotros en el campo le llamamos le llamamos zorrito de diez minutos y luego seguimos adelante y eso va dándole fuerza al cuerpo que usted no alimenta este cuerpo se desvanece se decae le da flojera le da sueño amén ahora cuando venimos aquí a este lugar no venimos a alimentar este cuerpo natural venimos a alimentar este cuerpo espiritual y para alimentar este cuerpo espiritual Dios nos ayude para estar en espíritu y en verdad amén entonces de acuerdo a su vida espiritual como usted se venga alimentando vamos a ver cuanto es crecimiento que Dios va desarrollando en su vida amén cada creyente tiene que experimentar a través de estos mensajes a través de esta Biblia que hay un Dios sobrenatural no no se puede edificar usted sobre lo que yo le hablo o lo que yo le digo la vida tiene que sobre edificarse sobre su palabra amén entonces el mensaje a Eloís predicado el 60 mi hermano exactamente el 6 del 8 sería agosto del 60 yo tenía 10 años mi hermano cuando fue predicado este mensaje así que ya piense usted los años que han pasado del del año 60 70 70 80 90 2000 40 han pasado 57 58 años amén 58 años que este mensaje fue predicado ahora esta escritura que hemos leído de Mateo 17 quizá han pasado 2000 años y la escritura es la misma si estuvimos allá 2000 años atrás o 2000 años aquí ahora la escritura es la misma porque Dios es omnipresente el siempre está presente en su palabra entonces la palabra predicada por su siervo en esta edad ya han pasado 58 años que esta palabra fue predicada y nosotros podemos decir presente en esta hora quienes son los que le estamos diciendo presente los hijos de Dios manifestados porque esta palabra no salió para cualquiera esta palabra salió para creyentes amén usted no sabía yo en el 60 mi hermano era malísimo mi hermano era muy malo yo tenía 10 años ya me quedaba afuera de la casa me arrancaba del lado de mi abuelita mi hermano le hacía sufrir y me iba a quedar a los cerros a dormir era muy malo pero no sabía lo que era hoy día sé lo que soy amén anoche hablaba sobre un tema un antes y un después siempre hay un antes que nos supimos lo que éramos pero hay un después que Dios nos revela lo que somos amén como dice Romanos capítulo 3 Dios habiendo pasado por alto toda nuestra vida vieja la pasó por alto y Dios ahora nos ha justificado gratuito amén 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 dice Dios habiendo pasado por alto nuestros pecados pasados ahora Él no ha justificado Él por causa que Él vino a esta tierra sabiendo que este cuerpo nunca podía vivir la palabra y Él vino mostrarnos en un cuerpo igual que el suyo y el mío que se puede vivir la palabra amén amén pero la palabra se puede vivir siempre y cuando usted y yo lleguemos a nacer en el reino amén se necesita nacer en el reino entonces la Biblia dice siendo renacidos entonces la palabra renacido significan dos nacimientos un nacimiento carnal por el cual venimos por nuestro padre por nuestra madre y otro nacimiento que venimos por el engendro que Dios engendró en nuestras vidas desde antes la fundación del mundo antes que este mundo fuese mundo Dios nos engendró amén entonces en el año 68 entonces la palabra me encontró en el camino y yo pude decir amén a la palabra aunque no sabía lo que era pero había algo que me atraía entonces le damos gracias cuando están contentos en su vida porque Dios lo ha llamado cuando están contentos porque Dios ha sido muy misericordioso dirá un hermano a mí me llamaron los 30 años dirá otro hermano a mí me llamaron los 40 Dios tiene un tiempo para cada persona amén Dios tuvo un tiempo para llamarme a mí mi hermano me llamó a los 18 años por medio que me enamoré de mi viejita que está aquí mi hermano y luego la abuelita de ella me habló del evangelio mire lo que puede hacer una mujer lo que puede hacer una madre puede testificar y hablar de la palabra y quizás ella ni supo lo que estaba haciendo y ella me estaba trayendo a mi llamamiento porque todos nosotros venimos con un llamamiento eterno como dice que tengo un llamado eterno como dice el corito entonces cuando tenemos un llamado eterno quizás no sabíamos lo que éramos pero hoy día sabemos lo que somos y estamos aquí dándole gracias al Dios de la gloria porque somos muy muy agradecidos amén amén entonces su siervo dice ahora ustedes saben Pedro se excitó cuando se hizo lo sobrenatural él vio a Jesús glorificado allí y que Dios lo adoptó a él ahora cuando el padre adoptaba al hijo en el antiguo testamento el hijo estaba a cargo correcto estaba tomando el control ahora Dios dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia desde aquí en adelante a él oíd amén a él oíd Pedro se excitó él se puso como el hombre se pone cuando se hace lo sobrenatural él dijo edifiquemos tres tabernáculos aquí haremos tres testigos hay tres testigos en el cielo estaba estaba Jesús estaba Elía y Moisés bueno porque no hacemos un tabernáculo para Moisés otro para Elía y otro para Jesús el hombre siempre quiere hacerlo a su manera amén gloria a Dios edifiquemos tres tabernáculos aquí hagamos tres denominaciones de esto y todos aquellos que quieren adorar bajo la ley y todos los que quieren adorar bajo los profetas y todos los que quieren adorar bajo Jesús tendremos tres diferentes denominaciones así es como es ustedes tienen lluvias tempranas lluvias tardías lluvias internas lluvias externas y toda clase de cosas que le siguen eso es verdad eso es correcto edifiquemos algunas denominaciones pero antes de que él terminara hablar antes que saliera de su boca Dios dijo este es mi hijo amén ¿cuánto dicen amén a eso? allí estaba Moisés él representaba la ley bueno la ley la ley es el policía la ley lo mete a uno en la cárcel no tiene ningún poder para sacarlo la ley únicamente lo condena a uno la ley nos trajo a condenación la ley lo juzga a uno yo estoy contento que Moisés y su ley se terminaron amén no había gracia en ella no había liberación en ella era la ley el castigo que ustedes son culpables decía la ley lo mete lo mete la cárcel y eso es todo y ustedes están en la cárcel estoy contento que eso ya terminó y entonces allí estaba Moisés o mejor dicho Elías Elías representaba a los profetas los cuales eran la justicia de Dios Elías subió al monte y se sentó y el rey envió un grupo de hombres para aprenderlo él se paró y dijo Dios me dijo que subiera aquí y me sentara no vengan ustedes a estos terrenos dijo si yo soy un siervo de Dios que descienda fuego del cielo y consúmate y se encendió el fuego eso es la justicia ellos no escucharon la palabra así que eso fue la justicia hermano estoy contento yo no quiero su justicia yo quiero su misericordia por eso que dice Santiago que la misericordia triunfó sobre el juicio amén ante Dios ante todo ustedes y yo estamos condenados amén porque dice la Biblia el alma que pecare esa morirá no había salvación mi hermano por eso que el mismo tuvo que venir hacerse un cuerpo manifestarse a través de un cuerpo meterse dentro de ese cuerpo crearse dentro de ese cuerpo crecer igual que usted y yo para mostrarle a usted y yo que hay gracia amén que hay liberación y que usted y yo nos demos cuenta en esta hora que sin él no podemos vivir la palabra amén por más que queramos vivirla vamos a caer en ley vamos a caer en la ley de los profetas pero nunca vamos a caer en la gracia y lo que queremos nosotros es gracia amén y la gracia se recibe a través del Espíritu Santo todos nosotros estamos condenados por su ley todos nosotros moriríamos bajo su justicia yo estoy tan contento que Dios dijo ellas ya han terminado este es mi hijo amado a él oíd él tiene misericordia él tiene amor gracia sanidad gloria y poder y el Espíritu Santo para nosotros a él oíd este es mi hijo amado más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y dice y por su llaga fuimos nosotros curados amén amén no significa que ha tenido una enfermedad pero quizás ha tenido una enfermedad mental quizás ha tenido una enfermedad espiritual quizás ha tenido una enfermedad llamada duda y Dios se la ha sacado amén gloria a Dios como yo hablaba el día al hermano Fonseca le escribí un video Dios permitió mi hermano que sacaría mi hermano Dios lo dejara nueve meses mudo porque no creyó en lo sobrenatural pero cuando nació Juan el Bautista porque él estaba casado con una mujer Elizabeth si no me equivoco y era estéril y Dios baja ahí y él era sacerdote sumo sacerdote y él no creyó mi hermano que Dios podía abrir la matriz de una de una de una como dije recién una mujer estéril crear la palabra y venir un hijo él no lo creyó porque era algo era algo inaudito y Dios no le gustó y lo dejó mudo tenga cuidado cuando Dios le muestre lo sobrenatural esté presto a decir amén mi hermano amén y lo dejó y lo dejó y lo dejó mudo mi hermano él no era cualquiera persona no era un creyente era el sumo sacerdote y le dijo por haberme dudado por haberme creído te voy a dejar los nueve meses que el niño crezca ahí adentro hasta que nazca amén oh Dios le dé gracia me imagino cuando salió saquería para afuera no podía hablar no podía comunicarse no sé cómo cómo hacer visitarlo mi hermano oh Dios no ayude así que lo sobrenatural a usted lo puede hacer bien o lo puede hacer mal pero Dios es sobrenatural este evangelio es sobrenatural la palabra es sobrenatural usted para que se bautice en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo tiene que ver la palabra y ver que Dios Dios no es Padre Dios no es Hijo Dios no es Espíritu tiene un nombre y si Él tiene un nombre es porque Él vino a la manifestación de Hijo vino a la manifestación de Padre y vino a la manifestación de Espíritu Santo pero tiene un nombre y su nombre es Jesucristo hay millones que no lo ven pero como usted lo ve y cuando lo vio inmediatamente usted y yo corrimos a las aguas del bautismo a tomar este nombre que es sobre todo nombre a tomar un compromiso con nuestro Hacedor y hemos venido a estas aguas o en un río o en el mar donde sea y hemos tomado el nombre del Señor Jesucristo y quien puede decir que le hizo mal a usted el nombre del Señor Jesucristo cuando recibimos este nombre nuestra vida nos sacó de la de la amnesia nos sacó del odio nos sacó de la amargura y hoy día podemos decir gracias Señor porque veo que tú eres maravilloso amén nos sacó la incredulidad amén por eso que encontramos mi hermano que Zacarías quedó mudo mi hermano por nueve meses y cuando no hallaban que nombre ponerle a Juan el dijo y de repente habló Juan Dios le dé gracia entonces cuando están contentos en esta obra Dios es un Dios real Dios es un Dios maravilloso más el herido pues por nuestras rebeliones imagínense cuánto usted y yo nos revelamos la palabra está saliendo y está saliendo la duda y nos revelamos amén puede que el predicador esté predicándolo y usted lo está dudando será verdad será cierto amén será será que mi bautismo el verdadero bautismo del nuevo nacimiento es sobrenatural y será verdad que saca el enojo será verdad que ya no puede más odio mientras su vida su cuerpo esté razonando eso muestra que usted no ha nacido amén porque el que ha nacido sabe lo que ha experimentado el problema el que no ha nacido está en la batalla amén oh digan amén hermanos entonces pregunto esta noche cuántos que han nacido en el reino y han sido puestos en el cuerpo del señor jesucristo ya no solamente usted es un oyente es parte del cuerpo del señor jesucristo el nuevo nacimiento te coloca dentro del cuerpo pasamos a a a manifestar y a tener la naturaleza de hijo somos hijos de la simiente de Abraham somos hijos de la palabra y estamos aquí dándole gracias a él amén no lo veo contento mi hermano amén amén gloria a Dios más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados amén el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos no que seremos fuimos ya es pasado fuimos fuimos esa palabra es pasado dos mil años atrás él pagó por ti y por mí tú tienes que aceptar lo que él allá dos mil años atrás te perdonó te justificó gratuitamente tienes que aceptar no importa cuán grande sea el diablo que está en tu vida ese diablo tiene que salir corriendo porque ahora necesita que tú creas la palabra para que ese diablo te deje amén ¿me entiende lo que acabo de decir? anoche conversaba mi hermano toda persona tiene que saber enfrentar a su enemigo y a veces en nuestra vida hay enemigos hay complejos hay cosas que nos derrotan pero cada creyente tiene que aprender la hora y el día si no lo enfrenta siempre va a vivir derrotado amén entonces si una hermana o un hermano están en su casa y de repente ven que se cayó una silla o se cayó un plato y vieron que no había nadie tienen que enfrentar a ese enemigo no tener miedo y mientras la persona tiene miedo crece más pero si se enfrentan si ya hablan con palabra con amor no con odio ya ese demonio sale y no tiene mayor autoridad porque dice la palabra de Dios mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces cuando usted toma la palabra mayor cuando la palabra cayó a tu vida cuando la palabra entró a tu corazón mayor es el que está aquí que todos los demonios del mundo ¿lo crees o no lo crees? mayor mayor amén amén eres mayor tú eres mayor mi hermano del momento que el Espíritu Santo entra a tu vida ya en ti hay una autoridad mayor sobre todo demonio y ni un demonio puede actuar a ti en contra porque Dios que está dentro es mayor no que seas tú mayor él es el mayor que está dentro y él es el que está venciendo amén no eres tú el que está venciendo es el que está adentro él está venciendo porque Dios siempre ha sido vencedor y nosotros siempre hemos sido derroteros pero él es vencedor ¿quieres tú recibir al vencedor adentro? amén estamos en una hora que estamos aquí mi hermano agarrándonos este momento que Dios nos saque de este conocimiento intelectual y nos meta en el cuerpo nos meta realmente en un verdadero nacimiento en un verdadero autismo del Espíritu Santo ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo no ser parte mentalista más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados por eso que estamos viendo en este día hemos visto muchos ministros enfermos hemos visto muchos hermanos enfermos y hemos visto mucha gente sufriendo dentro del mensaje llamado novia yo digo estas palabras no ellos no están enfermos porque quieren estar enfermos ellos no están sufriendo porque quieren estar sufriendo Dios quiere probarnos que la palabra de Dios está en nosotros y Dios ha puesto enfermedades Dios ha puesto aflicciones Dios ha puesto necesidades para que nosotros aprendamos si dice que la palabra que Jehová es Jehová yiré si dice la palabra que Jehová proveerá él me va a colocar a mí en alguna necesidad para yo orar para yo rogar y pedir y ver que Jehová yiré es real no es mentira no es mentira no es mentira que él creó allá cordero donde no había cordero y él puede crear algo en ti que no no tenía estamos en el día mi hermano en el día que las obras mayores van a estar en nosotros no solamente va a estar en el pastor no 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 solamente en los diáconos en todos porque viene sin acepción de personas amén usted está fijando y en mí que pasa y usted que pasa en todo amén todos somos parte del cuerpo amén amén el que creer en mí cuánto dicen amén amén el que creer en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre por eso que Jesús dijo en aquel día ustedes ustedes me van a ver me van a ver la realidad me van a ver lo sobrenatural que yo estoy en el padre y me van a ver que el mismo que estoy diciendo en el padre están ustedes y yo en vosotros una unidad perfecta no una unidad partida me van a ver una unidad perfecta tenemos que llegar a experimentar mi hermano no una unidad desperfecta por ejemplo si yo mi esposa estoy casado voy para los 49 años pero todavía no somos perfectos no somos de un mismo pensamiento no somos de una misma idea a ella le gusta el mol y a mí no me gusta el mol la llevo al mol y me aburre a mí el mol y a ella le encanta vicinear conversar somos diferentes pero llegará un día que esa separación se va a terminar entonces ahora encontramos que la palabra nos está diciendo algo y nuestro cuerpo nos dice otra cosa estando aquí mismo aquí mismo hay una separación por eso que estamos lidiando mi hermano con este cuerpo en aquel día ustedes van a ver que ya no estoy fuera del cuerpo somos una cosa tanto tiempo muéstrano al padre pero digo tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto no me habéis visto cuando lo que el padre habla yo lo estoy hablándolo lo que el padre fue yo lo estoy relatando lo que el padre dijo allá lo estoy manifestando y yo estoy viviendo y relatando cada cosa que el padre hizo él dijo yo y mi papá somos uno y tiene que llegar esa hora que la palabra y esta carne van a ser uno no nos quede grande el poncho dice la palabra dijo a sus siervos en esta edad dice cuando 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 Elías llegó la hora que él tenía que ser retirado mi hermano y ya no dio más y se encontró perseguido por Jezabel mi hermano y se encontró que se fue a la cueva ya se escondió mi hermano y tuvo que alimentarlo Dios mi hermano dice que comía le habrán dado los ángeles amén si 40 días no comió nada y le hacían tortillas los ángeles los cuervos le llevaban carne mi hermano le llevaban comida mire no se preocupó nada Dios buscó la manera y le llevó la comida y estando escondido ahí en la cueva escondido de Jezabel él solamente sabía que quería irse pero Dios le dijo no, no, no te falta un tiempito más me tiene que ungir tres personas más me tiene que ungir al sucesor tuyo va a salir y va a ir por este camino y va a ir un hombre trabajando con doce yuntas de huellas y le va a tirar el manto y no lo invitar tiran el manto nomás y sigue tu camino y cuando Eliseo vio que le tiraron el manto espérate deja matar toda esta huella y tengamos una buena fiesta y los vamos dice su siervo once años estuvo estuvo el liceo siguiendo a elías entonces elías el liceo mira mira el liceo quédate aquí no, 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 no no, no donde quieras que tú vayas yo iré no, mira quédate aquí con la escuela de los profetas no, no, no donde tú vayas yo iré porque yo quiero esa porción que tú tienes yo veo que ese espíritu que tú tienes yo no lo tengo podíamos decir nosotros en esta tarde yo veo que ese espíritu que estuvo en Jesús ese espíritu que estuvo en Pedro ese espíritu que estuvo en Pablo ese espíritu que estuvo en los profetas no lo tengo yo porque a ese me encuentro pero quiero ese mismo espíritu amén y el liceo y elías le dijo lo vas a recibir pero una una sola cosa si me vienes ir te serás dada la doble porción si me vienes ir si me vienes lo sobrenatural te serás dado y cuando mi hermano atraviesa en el río y todos aquí a este lado están yendole carros carros y riéndose y el atraviesa mi hermano y ve a elías que vienen carros de juego gente de a caballo y los llevan ellos no vieron nada pero el liceo vio ellos estaban riendo de el liceo pero no estaban viendo nada lo que estaba sucediendo a los sobrenaturales pero el liceo el liceo vio a elías subir y cuando les iría dada la doble porción el liceo cuando lo viera y viene usted cuando lo vio ustedes viene el liceo saltando no lo ven corriendo estaba ahí todavía y toma el manto y estaba al otro lado y adonde está el dios de elías y las aguas se abrieron entonces recién se dio cuenta él que la unción de elías estaba sobre su vida y esos muchachos creo que eran 42 muchachos se estaban riendo burlando y él dice que el liceo no estaba muy contento mi hermano por la manera que se estaban burlando que desciendan dos osos y se los coman la palabra la palabra creadora donde estaba estaba en el liceo eso es lo que nos está hablando la palabra la palabra nos está hablando que viene la hora viene el momento que esa palabra creadora la misma palabra creadora que estuvo en Jesús la misma palabra que él oró por los cinco panes oró por los dos peces oró y sucedieron que habían doce canastas de pan y alimentos de sobra y se alimentaron cuatro mil cinco mil personas mi hermano y ahora recogieron doce cestas llenas esa misma palabra creadora que estamos hablando va a estar en ustedes el mismo y aquí es donde los que ha grande después tenemos que creer esta tarde que lo que Dios prometió él lo va a hacerlo de lo contrario nuestro tiempo es perder tiempo y yo creo que usted no viene a perder tiempo viene a creer que lo que Dios prometió él lo va a hacerlo el que cree en mí las obras las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre dice otra escritura si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y Dios será hecho amén estará la palabra creadora por eso es que decíamos el domingo o el otro domingo que cuando venga la hora y venga el tiempo de la apertura del concilio usted no se preocupe no se ponga nervioso esa va a ser la hora más gloriosa dice su siervo y este tabernáculo blanca va a ser bodega y los tabernáculos en todo el mundo van a ser bodega lo va a tomar al Estado no se preocupe no se preocupe dice vamos a necesitar el tercer escalón han se levantado hermanos predicadores por el mundo entero y han dicho profecía y no se cumplen ni una porque sin Dios no se van a cumplir han habido muchas actancias ha habido mucha prepotencia pero recuerde con Dios no se puede jugar Dios va a cumplir su palabra en el tiempo que tenga determinado amén Dios lo ayude mi hermano amén ve dice oh hermanos todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis ve porque estaré con vosotros aún en vosotros aún hasta el fin del mundo hasta el fin de la consumación el mundo no lo va a verlo pero estará adentro ahora estuve con ustedes alrededor pero llegará la hora que estará adentro y cuando él bautizó esos ese ese grupito como de 120 hermanos ya no estaba alrededor estaba adentro y eso y eso es lo que Dios quiere ya bautizarte adentro no afuera no alrededor amén gloria a Dios todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo hasta el fin de la consumación aleluya este es mi hijo amado a él oír no importa cuán grande sea un hombre no importa cuán grande un hombre haga milagros prodigios mi hermano debemos solamente adorar al Señor Jesucristo Dios le ayude Dios le dé fuerza este es mi hijo amado a él oír si ustedes quieren sanidad a él oír si ustedes quieren misericordia a él oír si ustedes quieren el Espíritu Santo a él oír amén yo siempre me he preguntado se imagina usted que Dios hubiera resucitado a un profeta cuántos segueros tendríamos de ese profeta pero hay una tumba vacía amén la única tumba porque todo profeta todo ministerio ellos todos vinieron bajo sexo pero el Señor Jesucristo no vino bajo sexo vino bajo la palabra creadora Adán no vino por sexo Adán vino primero creado en alma viviente y luego Dios lo metió en un cuerpo carnal y dentro de este cuerpo de Adán estaba Eva o la varona lo cual significa que cuando entremos esta etapa del milenio no habrá sexo amén que Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén si ustedes quieren sanidad a él oí si ustedes quieren misericordia a él oí si ustedes quieren el Espíritu Santo a él oí no estrechen la mano con el obispo si no toquen si no toquen el vestido de él si ustedes quieren sanidad a él oí si el doctor dice que ustedes van a morir a él oí a él oí eso es suficiente para excitar a un hombre amén porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo amén amén yo he venido como dijo Juan 17 versículo 3 yo he venido a presentarle el único que tiene palabra de vida eterna amén y ese es Jesucristo amén amén oh que Dios nos ayude entonces me gusta el verso 4 porque ya he cumplido señor ya ya he cumplido la obra que tú me dijiste que hiciese pero tengo deseo señor el verso 5 de estar contigo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese dice su siervo él podía decirlo pero usted no se acuerda que estuvo con él por causa que vino en la carne pero él no vino en la carne pero Dios lo está volviendo al principio lo está volviendo al original mi hermano Dios tiene que sacarnos de esta atmósfera de peso de esta atmósfera de carne de esta atmósfera contradictoria que tenemos Dios es real Dios es verdadero Dios es sublime Dios está aquí mi hermano amén Dios Dios siempre ha estado presente y usted quiere ver a un Dios real presente yo le recomiendo que mire una plantita como esa plantita crece 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 y luego un tallo luego hojas ramas y luego un botón flores y las flores que da hermano dice que ni a un salomón se vistió como una quiere ver a Dios ahí está Dios mi hermano esa planta no es creación de un hombre es Dios el creador yo tengo un pomelo mi hermano y cuando lo planté lo planté por mi esposa porque le daban a ella este asunto de depresión planté dos y se conservó uno y cuando veo creciendo ese pomelo la fragancia que tiene cuando ya florece y ahora cuando me dio un pomelito cinco pomelos hubo el más contento con el fruto tan rico mi hermano y ahora que me da quizás quinientos el pomelo pero como si lo he podado le corto igual me sigue dando más y a veces un cogollito mi hermano un cogollito yo me admiro mirándolo un cogollo veo uno dos tres hasta siete veo colgando y nunca dice que no y un creyente en Cristo dice que por su fruto va a ser conocido usted y yo dice por su fruto ay 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 y ese ese pomelo no predica ese pomelo no habla manifiesta lo que es mi hermano no anda tirando al aire no él solamente dice yo soy pomelo Dios me dio palabra que yo era pomelo y doy pomelo y aunque tú me cortes yo digo más dando pomelo hice un balcón mi hermano y lo teché y crecí unas ramas para abajo y yo todavía mirándolo tenía cinco pomelo adentro ahí digo yo mira hasta hasta la sombra ve usted mi hermano él nació pomelo y si usted nació cristiano va a dar fruto porque nació para dar fruto no nacimos mi hermano para dar fruto del diablo nacimos para dar fruto del espíritu santo tenía un durazno mi hermano el año pasado me dio siete duraznos en el balcón donde le da el sol y como tengo muchos árboles aquí los manté en el patio donde tengo un poquito de tierra y me dio dos duraznos y estando en la sombra esos duraznos tenían que haber madurado para la pascua mi hermano o los principios días de enero y me maduraron en febrero pero ahí están los dos los tomé mi hermano o casi lloré con ellos porque aunque le dio sombra le da quizás ráfaga de sol maduraron quizás usted ya estoy apenado estoy acogotado estoy lleno de problemas nunca voy a madurar mire siga creyendo va a madurar aunque sea fuera de tiempo va a madurar porque nacimos para adorar cordero me gustaba en la iglesia metodista cuando cantamos yo he nacido para alabar al cordero ahí cantémoslo mi hermano no está contento que hemos nacido para alabar al Espíritu Santo oh mi hermano amén a ver los hermanos músicos porque soy de Cristo yo estoy contento porque soy de Cristo yo estoy contento porque soy de Cristo a mí en la eternidad no he nacido para alabar al cordero no he nacido para alabar al cordero no he nacido para alabar al cordero aquí en la eternidad no he nacido yo estoy contento porque soy de Cristo yo estoy contento porque soy de Cristo yo estoy contento porque soy de Cristo aquí en la eternidad no he nacido para alabar al cordero yo he nacido yo he nacido para alabar al cordero yo he nacido para alabar al cordero aquí en la eternidad yo estoy contento porque soy de Cristo yo estoy contento porque soy de Cristo yo estoy contento porque soy de Cristo aquí en la eternidad yo he nacido para alabar al cordero yo he nacido para alabar al cordero yo he nacido para alabar al cordero aquí en la eternidad amén amén gracias gracias te damos Señor Jesús te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque hemos nacido Padre para alabar al cordero aquí y en la eternidad estamos contentos estamos agradecidos Padre porque tú nos has llamado a tu reino nos has llamado a tu palabra estamos contentos porque tú nos has te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria que cada hermano cada hermano pueda experimentar en su vida que hay un Dios sobrenatural que hay un Dios que no ha fallado que hay un Dios que no nos ha dejado Padre hay un Dios que está presente Padre estamos agradecidos Señor bendice mañana Padre a los hermanos las hermanas que van a estar yendo a trabajar a ese lugar de Yoyeo Padre sea tu gracia con ellos tu misericordia sea guiándoles que tu Espíritu Santo que apenas nos cuiden en el trayecto Padre poniendo a Dios siempre en primer lugar Señor y cuando terminen Padre pueden orar Señor siempre y cuando Padre estén colocando a Dios en primer lugar te damos las gracias te damos la honra te damos la alabanza las hermanas que van a cocinar ellas pongan a Dios en primer lugar Padre tu gracia tu Espíritu Santo sea guiándola y ayudándola Padre y nosotros te daremos la gloria te daremos la honra te daremos la alabanza gracias Padre gracias te damos Señor esta tarde por sentirnos contentos sentirnos agradecidos de ver que tu curaste nuestras heridas tu curaste nuestras enfermedades tu curaste nuestras rebeliones Señor todo ha sido curado en ti Padre permite verte a ti en lo sobrenatural para que estos cuerpos moribundos Señor estos cuerpos Señor que están cada día más decaídos estos cuerpos mortales puedan ver la inmortalidad Señor esto corrupto Señor se pueda vestir de incorrupción Padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria alabado sea tu nombre cada hermano cada hermana te da las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y ahora Señor Jesús esta noche al salir por estas puertas tú te vayas con nosotros Padre tu gracia sea cuidándonos tu Espíritu Santo sea mejorando nuestras vidas sea mejorando nuestra nuestra manera de ser Padre Señor te amamos y te bendecimos te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano a su hermana y cantamos Corito Corito mi hermano despedida Dios grande es tu amor tu gran amor por mí Amén 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 y amén A tu Padre es el Padre, alto más que los cielos es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. A tu Padre es el Padre, alto más que los cielos es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. A tu Padre es el Padre, alto más que los cielos es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. Los cielos es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. Es divino y salvo, alto más que los cielos es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. Dios, grande más que los cielos es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. A tu Padre es el Padre es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. A tu Padre es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. Hay tantas cosas que no puedo hacerlas tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. El Padre es tu amor por ti, alto más que los cielos es tu amor por ti. Todo me perdonarás, todo me perdonarás, todo me perdonarás, todo me perdonarás. Si es tanto mi pecado. Cristo bastó, todo me perdonarás, todo me perdonarás, todo me perdonarás, todo me perdonarás. Cristo bastó, su sangre erdió. Cristo bastó, su sangre erdió. Cristo bastó, pues el resucitó. Cristo bastó, Cristo bastó, Cristo bastó, pues el resucitó. Cristo bastó, su sangre erdió. Cristo bastó, pues el resucitó. Cristo bastó, Cristo bastó, no hay más por hacer. Cristo bastó, por mi él murió. Señor, hay tantas cosas que no puedo hacer las fieles, de vez arriba tanto que no me dejá por mí. En la Biblia yo leí de paz que sueños sentí. ¿Cómo me perdonarás si en tanto me me caes? Cristo bastó, su sangre herdió. Cristo bastó, pues el resucitó. Cristo bastó, no hay más por hacer. Cristo bastó, Cristo bastó, su sangre herdió. Cristo bastó, pues el resucitó. Cristo bastó, no hay más por hacer. Cristo bastó, Cristo bastó, su sangre herdió. Cristo bastó, Cristo bastó, su sangre herdió. Cristo bastó, Cristo bastó, no hay más por hacer. Cristo bastó, por mí Él murió. Cristo bastó, no hay más por hacer. Amén. 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 Amén.